Este es un día maravilloso, hace dos años y seis días fui sacado violentamente en este país, violando todos los derechos fundamentales, pero gracias a Dios estoy de vuelta y estoy con ustedes, listos para trabajar. ¿Cómo es posible que yo, después de cinco años de cárcel, regrese, después de haber pagado mis errores y mis delitos, después de haber aceptado que me equivoqué, el pueblo de Guatemala me recibe con un cariño inusitado en la historia, haciendo a un lado mis pecados y acordándose de los pocos buenos que hicimos en el gobierno. Ustedes preguntarán, bueno y por ti, viene de la cárcel y otra vez de candidato. Yo me pongo al benedicto del pueblo, si el pueblo no me quiere votar, respetaré su decisión. Pero si el pueblo me vota, aquí estoy yo listo para realizar este problema. Y Emily, con quien tenemos una hija y tenemos una relación de tres años, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Ya no somos pareja, pero somos más que hermanos. Y yo le he pedido que participe en este proyecto, porque sin ella tampoco estuviéramos aquí sentados todos listos para trabajar con Guatemala. Este partido no negoció ni un centavo para hacer hoy el proyecto de Guatemala. Aquí no hay un solo diputado ni ningún candidato que haya dicho, a mí me costó tanto la diputación y por eso nos costó tanto. Precisamente porque no había dinero, porque con el dinero baila el chucho. Y con el dinero se resuelve todo. Vos pones tanto, vos tanto, vos tanto. Vos sos el número uno, el número dos y el número tres. Esto se acabó. Y ese es el primer ejemplo que estamos poniendo a Guatemala cuando organizamos este proyecto común. Por eso estas dos personalidades, Roberto Alejo y Emily Morotay, van a tener mi reconocimiento. Y están ya en la historia por haber contribuido a crear este proyecto, que es un proyecto ganador para Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!